Me encantó, programamos hoy. La verdad que sí, un montón de cosas que hemos visto y pasado y invitaciones también. Yo me quedé pensando en el tema de la diosa esta. ¿Encontramos a la diosa o tenemos una ensalada en la cabeza? Hay una ensalada de París, de Atenea, de París. ¿Vos decías la diosa París por París Hilton? No, París Hilton no. No, no es tan diosa tampoco. Porque creo que metimos la pata y está bueno decirlo, porque París, en la mitología griega, tiene que ver con el troyano. Claro. El nombre. Y después está París Atenea. Claro. Que no sé tampoco si es la Atenea, la diosa griega. Ahí nos vamos a poner a investigar. Habría que buscarlo, ¿eh? Te haría por el hogar, te haría por el hogar. Ah, París Hilton presentó a su hijo. Mirá la cata, volvió. Claro, le hablás de farándula. Así como nota de color. Le hablás de cosas a la cata y la cata se prende. ¿Cómo? ¿Qué nombre eligió? París. No, no. Claro, para su hijo. París Hilton, para su hijo. Pará. Está bueno el nombre, ya me lo voy a acordar. Salchichón. No, no, no. Ya me va a venir, para que me ilumine. El wifi. Sol. Que conecta el wifi. Está desconectado el wifi. Estábamos hablando también de los nombres que se eligen para hombre, para mujer y que se utilizan también para las dos situaciones. Exacto. Nombres, a ver, vamos a hacer algo. Tenemos abierto el sorteo para Rodrigo Tapari, 12-445-40219. ¿Se animan amigos a mandarnos nombres que sean sin sexo? O sea, que lo puedo usar. Fénix. ¿Quién era? Fénix. Fénix. Ah, Fénix. Como el ave. Fénix, mirá. Fénix. Mirá, y es más, si me apuran te tiro una entrada más y van juntos. Nunca hubiese pensado un nombre así para un niño. Fénix. Está bueno. Mirá, acá detrás de la cámara, Juan dice José. José. Que puede ser para hombre o para mujer. Sí, el que no me sirva, Sol, dice que su propio nombre puede ser usado para hombre. Sí, también. 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 Sol para hombre y para mujer. ¿Qué otro nombre puede ser? María también. ¿No? Ariel. Ariel. Alex, dicen acá. Andrea. Andrea. Índigo. Índigo. Ah, dice Jonathan Bordón, dijo recién Alex, Ariel. Claro, como la sirenita. ¿Viste? La sirenita es Ariel. Y mi primo es Ariel. Ajá. Dani. Sí, pero es que Dani es un diminutivo de Daniel o Daniela, ¿no? Como que... Sí. Está ahí. Está. Está que... Hay muchos nombres así. Sí, Ema. Sí. Unisex. Ema. Ajá. Ema. Ema es un nombre y es un diminutivo. Claro. Ema con doble M. Por eso, es un nombre y es un diminutivo también. Ajá. Eso es un ritmo musical. La salla. Dios mío. Bueno, teníamos el sorteo ahí. Tenemos el sorteo para ver a Rodrigo Tapari en la meseta. Vamos a ir a la meseta. ¿Estamos invitados? ¿Cabe algún tipo de duda? Pregunto, no sé. Me vuelvo loco. ¿Estás invitado a otro lado? Bueno. No sé. Bueno. O sea que vamos a tener que ir. Sí, sí. Yo me gustaría preguntarle a los amigos. Yo esta semana, calculo, o la otra, voy a tener que ir a Salta. ¿A Salta? Sí. ¿Les interesa que hagamos algo en algún lugar de Salta capital para acá? Hay mucho de voto acá en San Juan de la Virgen de los Trece Ritos. Sí. ¿Les interesa que hagamos algo en la Virgen de los Trece Ritos? ¿Nos irá a recibir alguien a ver? No. Ah, mirá. El alevaca dice que él se suma al viaje. Él se suma al viaje. Mirá. La cata. No escuché nada, pero yo voy. Ajá. No. Siempre predispuesta. Bueno, vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Entonces, 12, 4, 4, 5, 4, 0, 2, 10 y 9. La entradita para ver al señor Rodrigo Otapari. A ver. Uy, que dejo que quedó la pantalla. Nora. Noa. Arán. Arán, mirá. Noa. ¿Qué harán? ¿Qué harán? Hola, cultura inquieta. Ah, le agregó cultura. Hola, inquietos. Me gustaría participar. Soy Tamara 196. Miro su programa todos los días. Ahí está. Bueno, te ganaste la entradita. Ahí te van a tomar todos los datos. ¿Harán o no harán? ¿Harán o no harán? Noa, harán, Tamara. ¿Tamara? ¿Qué nos quedamos con Tamara 196? Sí, sí, obvio. Nosotros son los nombres que pedimos, Sol Rojas. Está dormida la productora. Está dormida. No, 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 no. No, de verdad. No, yo no te lo puedo creer. Toda vez. Despertame a la cata. Estamos vendiendo un sorteo. Les damos la consigna. Yo tenía tres nombres, la chica. No, no, no. ¿Con cuál te notamos? No, perdóname. ¿Sos hombre o sos mujer? No, si esa era la consigna, Sol Rojas, por favor. Dios mío. Se nos muere la cata. No, yo les dije que el lunes no me siento bien, chicos. Despertate, Sol Rojas. Yo meto una entrada más, ¿eh? ¿Otra más? Pero si hay nombres. ¿Hay nombres? Tenemos una entrada más ahí, a ver. Dale, dale, dale. Más nombres, más nombres. Vamos con una más. Más nombres. Vamos con una más. Más nombres. La semana pasada nos quedamos un poquito relegados con las entradas. ¿La vienes en de los tres cerritos donde...? ¿Acá en Albardón? No. Ah, no. En las piedritas. En el cerro, justo enfrente. Enfrente de la ciudad de Salta. La cara que pone. Está ahí. Ya vamos a hacer algo. Si les interesa, vamos a hacer algo. Esperamos mensajes por ahí que nos digan. Vamos. Vamos con... ¿Emi de la Fuente se prende? ¿No? No, la Emi no va a la Salta porque dice que le cae muy mal el vino. Ah, mi... De Salta. Sí, esa es más del Fernet, me dijo. Claro. Vamos a ver con el ganador o ganadora. Ahora, pero de Chile Córdoba, mirá la cara que pone. Sí, olvidate, Córdoba fue lo de loca. No. Imagínate. Ganador, entonces. Ahí tenemos más nombrecitos. ¿Lo estamos? Ahí estamos. Eso. ¡Epa! Hola para participar. Un nombre fuera de lo común sería... Morrison. El hijo de... 524. Hola para participar. Un nombre fuera de lo común sería Morrison. Lo está leyendo de nuevo. Claro. Es lo mismo. Se repite. Hizo copy-paste. Para que vean que no solo yo estoy mal los días lunes. Morrison es el hijo de... ¿Cómo se llama esta actriz? ¿Actriz? Que canta la de la cobra. Es la cobra. Ah, Jimena Varón. De Jimena Varón. Se llama Morrison el hijo, mirá. Ah, mirá. No lo tenía ahí. Sí, es muy fanática de Philip. De Philip Morrison. No vamos, chau. Con esto cerramos. El show del humor se acaba de terminar en este momento. Dios mío, no tenemos que ir antes de que nos echen. ¡Mantales saludos a Jim Morrison! Nos vemos mañana tempranito, bien preparados, con el mate para ver Cultura Inquieta. Así es, se quedan aquí en Canal 5, Telesol, donde tenés el mejor contenido. Toda la información, eso lo vieron ayer y lo comprueban día a día. Y sobre todo, la mejor buena onda. Nos vemos mañana a las 10 porque nosotros somos... Inquietos en la TV, chau, chau. Aunque me duela...